La Luz 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 Los cantos, los cantos, los cantos, los cantos, los cantos Vuelve con el tiempo, como fui cambiando En una noche de miedo, y lleno de amor El fin de hoy en el silencio, su amarga partida Son tanto con su riquezco, para calmar su dolor Con su riqueza, hoy no pierdas nada Sin amor y sin dinero ¡Qué pasó! ¡Hoy diste mal! ¡Y con los삼idos! ¡Eh! ¡itions! ¡Haz! 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 Y el paso del tiempo, todo fue cambiado El momento sin ti fue, hoy ya lo abandonó Y al final silencio, su amarga partida Sobrando con su regreso, para acabar su rol Y para su riqueza, hoy no queda nada Sin amor y sin ti miedo Y el paso sobre mi ritmo Y el paso del tiempo, todo fue, hoy no queda nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! Y los gatos, los gatos, ¿eh? ¡Vinso! ¡Voy a la esquina! ¡Esto se le hace el color! ¡Vinso! ¡Solta el soltanto! ¡Solta el soltanto! ¡Solta el soltanto! ¡Solta el soltanto! ¡Suscríbete al canal! 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 Vico Don situation, mi madre Reyesilla, Nora y Raúl. Allá en Tassico, Martínez, Aya D пока. En el cine amor, en la ciencia, en la injusticidad, hay que venir a bailar. Hay que venir a bailar. Un sala, un saliente, y la mano levanta. ¡Cuando! 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 ¡Que se quede, que se quede! ¡Que se quede, que se quede conmigo! ¡Sanca! 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 ¡Viva a todos! ¡Vamos a gritar! ¡Que siga, que siga! ¡Que se quede con los carajos! ¡Empire todo el que viene a los ames! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Empire todo el que viene! ¡Vamos a escuchar el grito de las chicas! ¡Ven las chicas soltarias! ¡Empire todo el que wraz! ¡Per Chi intelecto! ¡Cuando! ¡Ven los chicas soltarias! ¡Ven los músculos soltarias! ¡Ah! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ritmo, rito! ¡Ritmo, rito! ¡Bien! 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 ¡No la última vez, ¿sabes? ¡No la dudas! ¡Gracias, esto sea el grito de las chicas! ¡De las chicas sonreras! ¡Bueno, brito de las chicas! ¡De las chicas somemadas! ¡Bueno, brito de las chicas, de las chicas sonreras! ¡ знаете, los chicos de los valles! ¡No la кас información con muster! ¡Vira, Baby, la mina! Vira, Carmen, la mina! ¡Vira, Bob, ven! ¡Conaina! ¡Esta chorizo, l gegangen! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Lá, lá, 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 lá-la-la! ¡Lá, lá, 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 lá-la-la! ¡Lá, lá, lá, lá-la-la! ¡Una Jézú! ¡Una Jérisme! ¡Cuántas arriba nos vamos a bailar! Ponte tú, ponte mi vida, la palma salida y ponte a bailar. Ponte tú, ponte mi vida, la palma salida y ponte a bailar. Continuamos, seguimos, entregando el vino con un chaval, recupimos, el tío, el tío, y se es el artículo de la producción. Dice, dice, dice mi vida. Dice, 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 dice. Dice, 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 PEDULAR Y arises que los tiempos se basen Vida flamenco! Faridoo! ¡Vida flamenco! ¡Arritoo! 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 ¡Pruen, preso en el país! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Graboo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, te esperaste! ¡Te esperaste! ¡No te chame! Aquí tú me vas a llevar, porque te adoré, no se me llaman A estudiar los ojos, todos los ojos, con el telé, se ponen a soñar ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Todo se llaman, a ti ya refleja en su mano, a ti se llaman ¡Aquí es! ¡Aquí ya refleja en su mano, a ti se llaman ¡Viva, chico! 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 ¡Viva, chico El dinero es mi vida, es mi vida y de un conflicto, todo será Si hay que vivir con un conflicto, todo será El dinero es mi vida, el dinero es mi vida El dinero es mi vida, el dinero es mi vida Es mi vida, es mi vida Aquí no tengo nada Si es caro de esperado, ¿por qué te quedo? Hoy adolescente se me acabará La niña ha buscado la respuesta, asesado en sus militares De hecho, si no te equivoco, no te preocupes nada De hecho, si no te equivoco, no te preocupes nada Y los ciudadanos son los pecados, ¿verdad? ¡Winster! ¡Adiós amigas, el cuarto campeonato, el musé, el caballero, el caballero ¡Nuestro amigo! ¡Wattler! ¡Hilo es! ¡Hilo es! ¡Hilo es! ¡Hilo es la decisión! Un poquito de palmas arriba ¡Un poquito de palmas! ¡Un poquito de palmas arriba! ¡Un poquito de palmas arriba! ¡Adiós amigas, julianos, que tal noche! ¡La gente del fondo en radio, eh! ¡La gente del fondo, por ahí que está, los milas! ¡Ahí los amigos arriba, los manos del fondo! ¡Eso es, amigos! Y hoy en día vamos a ir grabando estas alternativas de la primera producción Solo éxito, y todo lo dice, y todo lo va a sonar, we song Y hoy en día vamos a ir grabando estas alternativas de la primera producción Solo el tiempo, no puedo recorrer en su cuerpo, y nunca de la parte de la vida en tu corazón Y en día tú y yo, yo ¡Miradena! 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 ¡ ¿Qué quieres? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva para el mundo! ¡Vamos! 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 Yo empiezo en ti No puedo dormir No puedo ir la habitación No te desvestí No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No me salvaste amor Solo sabe que qu laboratory No me salvaste amor fui a donde quiero tomar No me salvaste amor No sabe quién quiere amar Saldes que al amor No lo dejaste en vueltas Saldando, saltando Saldando, saltando Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús Y para que no bailes Para que no bailes en la tierra Con mucho amor Venga, los amores Por el niño Desde el fin no puedo dormir La habitación no me despecí La habitación no me despecí Canta toda esta canción Me siento morir ¡Eme siento morir! ¡Ciaco! ¡Todo la espiral! ¡Oye, chavito! ¿Dónde estarás? Saldando, saltando Saldando, saltando Saldando, saltando Saldando, saltando ¿Dónde estarás? Saldando, saltando Ya les llevamos lo que es que el vuelva y para ropa de piel y que haya salido la peor de la vida y esto que suena en mi suerte 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 Amigos, amigas, el gran saludo de los años, ¿verdad? ¡Viva el abrazo, Chucho! 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 ¿Qué nos amamos? ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? ¿Qué nos queremos? ¿Qué nos amamos? ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? ¡Ven, ven, ven! ¡Elusión, los éxitos, de la segunda producción, de la ciudad de Reyes, vamos a los sueños de la niva! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Mi amor, mi amor, mi amor de Dios, si solo somos tú y yo, en esa vida, en esa vida de vos, somos los que te quiero, en la vida de vos. Y ahora, por última vez, que nos queremos, que nos amamos, 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 que nos amamos. Que nos amamos, 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 que nos am Aquí en el escenario, nos quedamos buenos, contigo y entiércitos Aquí, en la puerta del sol y la linda A la puerta del sol y la linda, con mucho cariño Ya nos vemos hoy Hoy nos vemos Sube, y sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube, sube la mano Sube la mano Y seguimos amigos Esto es, traídos En la primera producción Listo, que nos hemos cerrado Internacionalmente originales Vamos, gracias Saludos, saludos a la cámara Amigos, saludos a la cámara Y cuando me conocí Bailaba siendo aquel Mucho cariño La canción que me gustaba Y si se ve, sube la mano Y ahora no vi Como un montón yo vi Si no sería para ti Que hoy, en la puerta de la cruz Si al final te abrazo ¡Viva, vámonos! ¡Viva, vámonos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 Si no sigo de un país, te digo, sé mi amor No hay bolsa del dolor, que vas dentro del flor, tú no tienes el amor No hay bolsa del dolor, no tienes corazón, no sabes del amor, y mucho menos de pasión ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Saltando! 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 ¡Ahora ja a saber se nos cuentan a la cámara! ¡Se nos cuentan a la cámara! ¡ connруп, señor! ¿¡Qué es выпускarte aquí la semana de las más hernos,� a las más hermosas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!